Tras la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y viendo la debacle del socialismo en la Unión Soviética, Fidel Castro ideó un movimiento que le permitiera mantener viva su dictadura y seguir obteniendo recursos para su régimen. De la mano de Lula da Silva creó lo que se llamó el Foro de Sao Paulo, llevándose a cabo su primera convención en 1990 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. A partir de ese momento México quedaría inscrito en la Liga Comunista Latinoamericana a través del Partido de la Revolución Democrática cuando su presidente era Andrés Manuel López Obrador y posteriormente lo haría de la mano de Morena y del Partido del Trabajo en el 2015. En septiembre del 2018 el ingeniero Gilberto Lozano presentó lo que llamó la agenda del Foro de Sao Paulo en tres etapas para llevar a México al comunismo. ¿Quieres saber qué contiene la agenda? ¿Quieres saber en qué etapa del socialismo o del comunismo nos encontramos? Yo soy Juan José Gámez y aquí te lo vamos a mostrar, pero antes quiero pedirte que te suscribas y que le des like a este video. Comenzamos. Y te voy a leer ahora sí, amigo, la agenda del Foro de Sao Paulo. Etapa 1. Formulada para instalar el comunismo en México 2019-2020. Uno, crear la Guardia Militar. Dos, someter al poder, esto es para el año 2019-2020, según la agenda del Foro de Sao Paulo la puedes encontrar perfectamente en la página del Congreso Nacional Ciudadano. Dimos con ella y este fue el documento al que se adhirieron. Uno, crear Guardia Militar. Dos, someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. Tres, modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. Cuatro, empujar la equidad de género al extremo. Cinco, desmistificar a las religiones introduciendo elementos que confundan conceptas esotéricas. Número seis, control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. Siete, agenda progresista, aborto, drogas, homosexualismo y relatividad de valores. Ocho, grandes proyectos símbolos que acaparan la atención del poder comunista. Nueve, reformar la educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Y diez, expandir el ejército de gente leal al partido. Apoyos, dádivas y cupones. Etapa dos, para el 2021-2022. Control político y de la población. Uno, redes sociales y partidos satélites de apoyo. Dos, reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. Tres, control total del internet. Cuatro, paramilitares que puedan evadir derechos humanos en caso necesario. Cinco, mapear a los empresarios para proponerse vayan marginando o huyendo del país. Sexto, más y más gente en gobierno creando plazas para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de herencia de gobiernos anteriores. Séptimo, estructura paralela para controlar a los gobernadores de los estados. Ocho, mecanismo del control del dinero vía tecnología. Y nueve, el que es el control de bancos, control de divisas, control de cambios, etc. Etapa tres, para el 2023-2024. Firmadito. Uno, expropiaciones masivas. Dos, reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido. Tres, escarmiento a la clase alta económica. El dinero es pecado. Cuatro, cambiar la constitución para reelegirse a juicio del pueblo. Quinto, medio de producción en manos del estado. Y sexto, trabajo fuera del capital. Es de todos. La pregunta es, ¿tú votaste por esto? Bueno, pues ahí te va el reporte al 30 de noviembre de ayer. Que hoy en la mañana llegó a nuestras manos de frena. Porque saben que estamos luchando con esto. Me voy a permitir leértelo porque es lo más importante que puedo transmitirte el día de hoy, además de invitarte a la de las últimas marchas que haremos, que es la de este domingo 4 de diciembre. Le llama este chileno reporte de avance del socialismo del siglo XXI para México a noviembre 30 del 2022. No está textual, está sintetizado, pero a grandes rasgos el señor, ya iba a decir el apellido, me dio esta información. Uno, el Consejo Coordinador Empresarial está bajo control y a favor. Si tú no tienes la foto donde está el presidente del Consejo Coordinador Empresarial dándole un abrazo en el Zócalo a López este domingo, igual que el señor Carlos, se me va el nombre de este gordo que anda muy metido en los deportes, Carlos Dremer. Ahí estaban, ahí estaba el presidente del Consejo Coordinador Empresarial avalando una reunión completamente ilegal, inconstitucional, populista, con acarreados, con miles de dineros despilfarrados. ¿Qué más puedes ver? Si tú me dices, oye, Gilberto, me mandas la foto de Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dando el espaldarazo en el Zócalo a López el pasado domingo, yo te la mando. Y también para que veas a Carlos Dremer, este gordo, este paisano mío. Digo, es un lavador ese tipo. Bueno, ahí está en el reporte punto uno. Punto dos, la Coparmex neutral. No representa oposición, dice el reporte. O sea, no se preocupe por la Coparmex, está neutralizada, está neutral. Y claro, Pepe Medina Mora, actual presidente de la Coparmex, es hermano de Eduardo Medina Mora y Casa, al que le congelaron las cuentas en Inglaterra, lo sacaron de magistrado de la Suprema Corte de Justicia y había sido embajador de México en Estados Unidos. Los acalambraron, la Coparmex está, que en paz descanse. Las iglesias están dominadas. Yo no creo que tanto, pero el reporte dice, las iglesias, entiéndase cualquiera, dominadas. Número cuatro, la oposición política está dedicada al 2024 y a defender al INE. O sea, los traen bien colocados, buscando pedacitos para el INE. Saludos a Eugenio Javier, a Selena Castro. Aprovecho que estoy viendo sus notas. Ahí están. Entretenidas con el 2024. Los universitarios están entretenidos. No entiendo esta redacción, pero así se mencionó, en 13 puntos fundamentales, la misma persona fuente que nos dio el plan para instalar la agenda del Foro de Sao Pablo en tres etapas. Es la misma persona de hace cuatro años. Los universitarios entretenidos. Y es cierto. Es cierto. O sea, no están jugando pelota como actores sociales actualmente los universitarios. Esto es muy importante. El inminente triunfo del no a la reforma electoral. O sea, está adelantando que no va a pasar. No va a pasar la reforma electoral. La reforma electoral calma a la clase media mientras seguimos avanzando en el control de las elecciones con leyes secundarias. ¿Les suena algo? Claro, el plan B es, ¿eh? Que platicó López. Pero lo más interesante es este manejo, amigos. Esta charada es una charada. Charada es un engaño. Porque dice que está previsto que la reforma electoral no pase y que con eso dejan tranquila a la clase media. Ya ganamos el INE sin darse cuenta que con leyes secundarias y el trife tomado está la cosa ya del lado de Morena. Dice, es el inminente triunfo de no a la reforma electoral calma a la clase media mientras seguimos avanzando en el control con leyes secundarias. En el control de las elecciones. Siete. Reporte de los socialistas. El trife es totalmente nuestro. Y claro, ahora entiendes por qué la respuesta que nos dieron de que le iban a pedir una carta al señor López Obrador de que por qué hizo su marcha electorera o por qué andan paseándose por todo México sus corcholatas, por qué están gastando millonadas y millonadas de pesos, etcétera. ¿Por qué los seiscientos quince mil millones de pesos que se van a entregar en ayudas sociales el próximo año? Todo es dinero prestado. Todo. Todo. Por cierto, en el reporte de octubre que salió el día de ayer ya subió la deuda a 13.6 billones. O sea, en un solo mes pidieron doscientos mil millones más de pesos. Lo puedes ver en el reporte de Hacienda. Voy a hacer un video mañana que es impresionante como la deuda para arriba, para arriba, para arriba, porque se está gastando más que lo que ingresa. Hubo un déficit presupuestal de casi ciento cuarenta mil millones de pesos el mes de octubre, porque acuérdense que van retrasados estos señores un mes. Dice, el trife es totalmente nuestro. Y si lo notas, ni siquiera una sanción a Marcelo Ebrard porque ande paseándose aquí y allá pidiendo votos, la Chainbound, lleno de espectaculares. Claudia es la que sigue lleno el país. El trife está muerto. Está muerto el trife. Digo, está en manos de ellos, de los comunistas. Dice, seguir debilitando al INE vía presupuesto. O sea, le van a dar otro pretón. Ya casi ahorcados, ¿no? Ya le quitaron dos mil quinientos, cuatro mil cuatrocientos millones menos el próximo año ya aprobados y quieren quitarle más. Me llamó la atención esta. Los nuevos, los nueve, los nuevos consejeros del INE ya están amarrados. Ya saben quiénes van a ser los cuatro. ¿Quién? La dictadura castrochevista. Ya los tiene preparados. Va a haber rebating y todo. Ya está claro cómo van a tomar completamente el Consejo Electoral del INE. Punto número nueve. El aval de la Suprema Corte de Justicia, la militarización, arreglado, dicen los comunistas. Ya está. Olvídense. La militarización ya no va para atrás. Ya la Suprema Corte de Justicia, pisoteando hasta la misma Constitución, dicen que quedó arreglado ya. Diez. Controlada la oposición antisocialista estridente y sus marchas casi invisibles. Vía medios y comunicadores, logramos orientar a todos a vitorear la marcha para defender al INE y vitorear el éxito que tendrá el que no pase la reforma electoral, tranquilizando con ello a los conservadores mientras avanzamos. Amigos, lo que pasa es que lleva uno años y metido casi todo el día en estas cosas que ya me queda clara el rompecabezas. O sea, las piezas arman bien. Arman bien. O sea, los medios los tienen totalmente orientados a esto que es, para mí, para Frena lo hemos analizado, una cortina de humo. Defender al INE. Claro que hay que defender al INE. Pero tenemos que estar conscientes de que ahí no es la batalla, no es la guerra. Esa es una batallita. Y claro, nos van a dar a tole con el dedo. Eso es lo que está diciendo este reporte, amigos. El mismo señor que mandó el reporte de cómo iba a ser la agenda del Foro de San Pablo en tres etapas. Hace cuatro años, la misma fuente. Aquí ya termina siendo un asunto de credibilidad. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? Un INE que en el, de hecho, de facto, va a responder a los intereses de Morena. Como hoy responde a los intereses de Morena el Trife. O sea, el Trife totalmente trabaja para Morena. Digo, les habrá puesto alguna multita de 50 pesos, de 100 pesos, pero ellos avalaron las 16 gubernaturas que ganó Morena, avalaron todo lo que ha pasado. Todo. O sea, el Trife ni lío ha hecho o existe. Para aquella gente que, bueno, pues somos algo ingenuos y no queremos ver. Estamos como en una situación de duelo así de que no quieres creer que alguien se murió. No, y luego no lo aceptas. No aceptas. No, 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 no me digas eso, Gilberto. No nos digas eso, porque tú nos dijiste que iban a militarizar a México. Y nosotros te dijimos que no, estás trastornado. Y nos dijiste que iban a tomar todos los fideicomisos y los ahorros. Y estás trastornado. Y nos dijiste también que iban a expropiar cosas como Santa Fe y tal. Y sucedió. Y también nos dijiste que iban a generar una ley para manejar discrecionalmente los ahorros en los recursos etiquetados en el presupuesto y que sí va a endeudar el país. Sí, ya ahorita endeudaron al país en cuatro billones. Casi un billón por año. No, entre intereses que no pagan, capital que piden, deuda interna más externa. Porque ahí ellos buscan confundirte. No, es que la deuda neta es esta. Sí, pero esa es la deuda que le debes tú en los certificados de la tesorería a los bancos internos y la parte internacional. O a veces te muestran la internacional, pero no te muestran la que se debe aquí adentro. Donde un día te dicen, oye, no te puedo pagar. Tus CETES no te los puedo pagar. Pero me llama esto, fíjense, es bien importante. Controlada la oposición antisocialista estridente y sus marchas casi invisibles. Vía medios y comunicadores hemos logrado orientar toda la atención a vitoriar la marcha de defensa del INE y el éxito que van a tener cuando no pase la reforma electoral. Con eso tranquilizamos al pueblo. Bueno, dice, a los conservadores, mientras seguimos avanzando. Dice, se resisten a rendirse grupos opositores que no aceptan liderazgo de la oposición política. A lo mejor suena un poco arrogante, pero quiero pensar que medios se refieren a la gente de Frena, porque dicen que nos resistimos a que la oposición política nos maneje, porque la oposición política ya está tamaleado todo. Dice que nos dejan a esa oposición estridente fuera del reflector. Dice que tienen dos troyanos listos. Dos troyanos significa gente que nació en Morena, que llegó al poder por Morena y que ahora aparecen, como dice la película El Padrino 1, como enemigos de López, pero que en el fondo van a tratar de colocarse como candidatos de partidos de oposición para que López o la dictadura castrochavista tenga candidato de ellos, a lo mejor hasta en el PRIAN-RD, de gente que llegó de Morena y que ahora se pelea con Morena, pero igual Monreal a lo mejor lo agarra el PRIAN o lo agarra MC. Y entonces dice que tienen preparados dos troyanos, dos infiltrados de Morena, que han hecho buen papel para hacerse visibles y que ahora aparecen como enemigos de López, pero no lo son. Reporte del Agenda Foro de Sao Pablo, Avances Socialismo del Siglo XXI en México a noviembre 30. Dice que está arreglado el Estado de México y Cubuila. El primero es para Morena, el segundo para la oposición. Así se da la percepción de que hay democracia. ¡Qué poca abuela! Dicen que se está platicando, yo lo supongo con Alfredo del Mazo, es aquí entra Delfina y allá, mira, tiramos a Guadiana, que andaba en Catar, y el Mejía también ya lo empezamos a hacer menos, a que gane el del Cuarta del PRI para que vean que si hay democracia. Amigos, cuando yo leí el primer documento de la Agenda del Foro de Sao Pablo, que me hacía llegar este chileno, directamente que había estado en la reunión de La Habana-Cuba, yo dije, bueno, tengo confianza en la fuente y fuimos sumamente atacados. O sea, la gente no podía creer cómo hay un grupo que quiere pedir la renuncia de López casi al año de haber tomado la posición, el tomar posesión. Sin embargo, no nos rajamos y le seguimos atacando, atacando, atacando. Y fueron cayendo las cosas como se habían leído en ese documento. Mira, yo tenía pelo, no tenía tantas ganas hace cuatro años que yo leí ese documento. Ahí está el video, ahí está el video, septiembre del 2018, cuando era, todavía no tomaba posición López y ya teníamos en las manos qué es lo que iba a hacer. Esta fuente nos está diciendo que está tan maleada la oposición con ellos. Ahora entiendo por qué atacan a Frena, por qué a esta oposición no le gusta Frena, por qué ni siquiera nos tiran así una florecita de que estamos luchando contra López, siendo que ellos son oposición, porque está tan maleado. Parece que son los mismos. Y aquí lo dicen. Ellos ya está arreglado el asunto. El domingo 27 de noviembre lo que vimos los mexicanos es que López va a hacer todo lo que tenga que hacer para que siga la pandilla de la 4T en el poder. Así es que te adelanto, amigos. 2024 gana Morena y no es para desesperanzarte. Lo que pasa es que si esperamos al 2024, esto se fregó. Si seguimos el ritmo de los opositores políticos, hay gente que está esperando a ver qué dicen, si va a haber alguna marcha, ahora que venga el puente Guadalupe Reyes. Amigo. Y así ya el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea. La única reputación que puede haber ganado Frena es por haber sido el primero que habló de una dictadura en México hace cuatro años. el único contra viento y marea.